La Conocí Esta ilusión fue creciendo el mismo día Cuando sus manos junto a las mías Surgen caricias Me llegó, me aprisionó Suyo soy Y va conmigo donde quiera que yo voy Me llegó, me aprisionó Suyo soy Me llegó, me aprisionó Suyo soy Y va conmigo donde quiera que yo voy Y el cuerpo y alma Me llegó, me hace verte en la calma Suyo soy Yo lo repito, vuelvo y digo Suyo soy Y desde entonces no me sueltan Y va conmigo donde quiera que yo voy Al sitio en la playa Siempre conmigo Nunca me falta Y va conmigo donde quiera que yo voy A la hora del amor Me entrega Toda su pasión Y va conmigo donde quiera que yo voy Me llegó Y con su encanto Me aprisionó Y va conmigo donde quiera que yo voy Me llega el alma Me hace verte en la calma Y va conmigo donde quiera que yo voy De la manito Camina de mi mano Mi mano Y va conmigo donde quiera que yo voy Por mucho tiempo Mi puerta estuvo cerrada El amor y sus pasiones Y de lejos me rondaban Pero me llegó el momento Ha llegado la misión Y al amor sin condiciones Entregué mi corazón Había ternura y dulzura Hasta que cambió la cosa Y abusiva y respetuosa Se me puso vanitosa Se manchó Me dejó Me abandonó Lo que buscaba no encontró Busqué abusó Abusadora Abusadora Tu destino será tal Por la agüita siempre sola Abusadora Mi puerta vuelvo a cerrar Y me dejaste Prohibido el paso para mí Mientras viva Tú no vuelves a pasar Y me dejaste Abusadora Y me dejaste Abusadora Y me dejaste Lo siento Abusadora Y me dejaste Y me dejaste Y me dejaste A mi salona Por toro Y me dejaste A mi salona Y me dejaste A mi salona Y me dejaste Y me dejaste Y chacaleando Y me dejaste Ahí de Abusadora Y me dejaste Abusadora Y me dejaste Abusadora Y me levanté